Muy buenos días, querido público. Estamos acá pues con su servidor, ¿no? David Santiago y con la doctora Alejandra que nos acompaña el día de hoy. Ella tiene pues una gran investigación en la Biblia, ¿cierto? Es teóloga graduada de Cambridge y pues el día de hoy les estaremos haciendo unas preguntas pues que ella dirá, nos las responderá como ciertas cosas que nosotros creemos o no creemos del infierno y pues comenzamos. Bienvenida, doctora Alejandra. Hola. Bueno, entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Qué piensa usted sobre que la Biblia pues precisamente no habla sobre el infierno sino que simplemente da analogías en algunos pasajes cuando se refiere, digamos, a la destrucción de Sohom y Gomorra que ardería en un lago de fuego o en otros pasajes que podemos ver? Entonces, ¿qué nos diría usted sobre eso? Pues que realmente la Biblia en muchas ocasiones nombra el infierno, pero pues no siempre, o sea, dice puntualmente el infierno sino también el infierno tiene como, está muy relacionado con otras palabras como el Seol y el Hades que también son el infierno. Y de hecho pues hay muchos más pasajes bíblicos pero te voy a citar uno que respalda lo que yo te estoy diciendo y es Lucas 16.23 que dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el 24 dice, entonces él dando voces dijo, padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy antormentado en esta llama. Entonces el infierno como tal pues es un lugar de sufrimiento, de sufrimiento eterno que es como el lago de fuego, que también la Biblia nombra al infierno como el lago de fuego. Bueno, entonces acá pasamos a la segunda pregunta que es que el castigo eterno no podría existir. Pues si nos vamos a Éxodo 29.24 que parafraseándolo nos dice que ojo por ojo, diente por diente y mano por mano, ¿cierto? Esto podríamos entenderlo que nosotros tenemos un cierto tiempo limitado en esta tierra, ¿cierto? Donde lo que hagamos pues traerá sus consecuencias, ¿no? Y entonces pagaremos del mismo modo que, o sea, pagaremos el mismo año que nosotros estamos haciendo en esta tierra, ¿cierto? Pero eso no nos dice que nosotros vayamos a sufrir toda una vida por un pequeño espacio de tiempo que hicimos algo malo. Entonces no tendría sentido. Y ahí nos podemos, digamos, fundamentar en que la idea del infierno es como subjetiva porque pues en sí se popularizó fue gracias a grandes celebridades, digamos, como Dante con sus ideas del infierno, ¿cierto? Que simplemente le dio una perspectiva a la gente. Digamos que le inculcó como ese miedo. Pero exactamente no tendría sentido que nosotros toda la vida fuéramos castigados por unas pequeñas cosas malas que hicimos en un limitado tiempo. Entonces, ¿qué piensas, Dante? Bueno, pues independientemente de, o sea, las veces que seamos castigados acá, porque, o sea, de hecho eso de ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, es una ley, sí, es una ley del Antiguo Testamento de que habla de que pues si tú matabas a alguien, tenían derecho a que te mataran a ti. O si tú le chuzabas el ojo a alguien, pues tenían derecho a que te chuzaran el ojo a ti o que te apedrearan. Eso era justo en el Antiguo Testamento. Pero independientemente de eso, o sea, la Biblia nunca dice que por eso quiere decir que tú, o sea, no vayas a ser librado de la muerte, de la condenación eterna, ¿sí? Y pues Juan 5.29 dice que los que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida, o sea, pues se van a ir al cielo. Los que hicieron lo malo van a ir a resurrección de condenación. Entonces, pues, o sea, de todas formas, lo que hicieron lo malo, de todas formas se van a ir al infierno, independientemente de que pues hayan pagado acá por eso. Y lo mismo pues con Ani y Eva, ¿sí? Tú sabes que pues ellos fueron castigados, pero de todas formas, o sea, independientemente de que hayan sido castigados, digamos que la condenación, o sea, no se paga en vida, no se paga en este plano terrenal, sino que se paga pues en la eternidad, ¿sí? Después de la muerte. Entonces, ya pues después de haberte respondido estas preguntas, yo quiero decirte algo, a ti que pues eres ateo, y es que vamos a hacerte cuenta de que yo estoy completamente equivocada, de que no existe el infierno, de que no existe la salvación, de que Dios no existe, o sea, que nada de eso existe, ¿sí? Yo que pierdo, pues yo no pierdo nada, ¿no? Porque antes la Biblia te ayuda, te enseña, mejor dicho, a ser una persona, pues, a ser mejor persona. Pero vamos a hacerte cuenta de que yo tengo la razón, o sea, de que se cumplen los tiempos y que de verdad sí, si existe el cielo, si existe la condenación, si existe la salvación, si existe Jesús. Vamos a hacerte cuenta de que yo tengo la razón. ¿Tú qué pierdes? ¿Tú qué perderías? Todo. Todo, sí. Me iría al infierno, ¿no? Exacto. Por eso yo creo que lo más lógico y lo mejor es creer en Dios. Y ya, entonces, muchas gracias, doctora Alejandra. Y pues, ese es el mensaje que le quieres dejar al público. Y a que le quieres dejar a los ateos, ¿qué mensaje, digamos, le dejarías a las personas? A las personas que no creen, o sea, en Dios. A los seculares, ¿qué le dirías a las personas normales? Ok, pues, que la ignorancia no es mala. Que lo malo es el ignorante, así que que no se queden con todo lo que yo les dije, sino que ellos mismos busquen, busquen por su cuenta, porque Dios de verdad existe. Y ya. Listo. Muchas gracias y nos despedimos. Chao. Chao. Chao.